Ya, chiquillos, esto lo estuvimos viendo el otro día, si no me equivoco con los compañeros que estuvieron en la clase presencial, ya, que tenía que ver con las etiquetas y principalmente con los sellos nutricionales, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es una etiqueta nutricional o un sello nutricional? ¿Se le ocurre lo que puede ser? Ya, a ver, Alonso. Alonso. Son como unos rombos negros que dicen alto en azúcar y... Exactamente, esos son los sellos nutricionales, muy bien, muy, muy bien. ¿Y las etiquetas nutricionales, chiquillos? Ustedes saben, justo aquí, déjenme decir. ¿Las etiquetas nutricionales, Gustavo? Aún me aparecen las cosas donde dicen alto en calorías, alto en azúcares. Ya, perfecto. Denme un segundito, chiquillos, denme un segundito. Ahora sí, ahora sí. Ya, Gustavo, usted me decía que la etiqueta nutricional tiene que ver con eso que nos dice la cantidad de azúcar, ¿cierto? Me dijo, y entre otras cosas. De hecho, estaba viendo aquí una lata de energética que tengo acá, y fíjense acá. Esa es la etiqueta, no se ve muy bien en realidad, pero esa es la etiqueta nutricional. Y al parecer todos los alimentos que nosotros consumimos la tienen que tener, ¿ya? Porque nos tiene que especificar, por ejemplo, dice, la energía calórica, la cantidad de proteínas, los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas, el sodio, etc. La cantidad de distintos elementos que nos entrega, ¿cierto? Y fíjense que salen dos clasificaciones arriba. Por porción, ¿cierto? Por porción y por miligramos. Por ejemplo, acá 100 ml de esta, 100 ml, perdón, de este líquido, ¿cierto? En cuanto a energía calórica, equivale a 48, y en cuanto a una porción, 120, ¿ya? De hecho, es súper importante que todos los alimentos, ¿sí? Nos entreguen esta certificación. ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué será importante, chiquillos, que todos los alimentos tengan esta certificación? Que nos digan, ¿cierto? ¿Cuántas calorías, etc. posee cada uno? A ver, Anto. Por la información nutricional. Exactamente. Súper. Exactamente. Exactamente. Porque al final, la idea es que uno sepa lo que está comiendo, ¿cierto? Uno tiene que tener conocimiento de que si yo lo que estoy consumiendo tiene hartas calorías, tiene bajas calorías, tiene más azúcar, tiene más sodio, etc., etc., entonces es súper importante que nosotros conozcamos todo lo que tiene el objeto, digamos, lo que estamos consumiendo. Y de hecho, también otra cosa importante que traen los envases, ¿cierto? Es que te menciona de qué está hecho, los ingredientes. Si ustedes tienen ahí algún envase o algo que tenga, ¿cierto? Es que tiene agua, azúcar, dióxido de carbono, ácido cítrico, que debe ser el que le da el sabor como ácido, ¿cierto? La glucosa, taurina, que en este caso la taurina es el componente que da energía, ¿cierto? Y una serie más de sustancias. Estaba viendo este envase de chocolate, este, que tengo acá, y me llama la atención algo. Me llama la atención que es un chocolate chiquitito, si bien es una barrita pequeña, no tiene sellos. ¿Por qué creen ustedes que no tienen sellos? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que se les olvidó? ¿Será que a lo mejor, qué pasará? A ver, Lucas. Mi idea es que, a ver, ¿cuál era su momento? Ya me acordé. Era que, tal vez, eso es tan chico que no te va a dar tanto mal. Exactamente. O, sí, pero si lo comes en demasiada cantidad, ahí sí le debería poner sellos. Exactamente, de hecho, eso es, o sea, no tiene, si bien este es un producto que debiese tener sellos, pero nos damos cuenta que esta cantidad, que es pequeñita, de hecho, vienen como dos cuadritos, no proporciona, ¿cierto? No entrega el azúcar que es peligroso para nuestro organismo. O sea, exactamente lo que ahí nos dice Lucas, es por eso que hay barritas de chocolates como las que le mostré, ¿cierto? Esas pequeñitas que no tienen sellos ni nada. Pero sí tiene acá atrás escrito los ingredientes. Ah, bueno, en realidad no se va a ver, pero ahí están los ingredientes, ¿ya? ¿De qué está hecho? Sí o sí un alimento tiene que traer de qué está hecho, ¿ya? Entonces, bueno, uno de los objetivos, porque vamos a ver si alcanzamos, vamos a ver dos cosas diferentes, o sea, no diferentes, porque en realidad están conectados, ¿sí? Pero vamos a ver dos objetivos diferentes. El primero tiene que ver con identificar aquellos alimentos saludables y no saludables para nuestra salud, que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de toda esta unidad, ¿ya? Y creo que esto ya lo vimos, de hecho este Power, esa vez cuando lo estuvimos revisando, no alcanzamos a terminarlo completamente, ¿ya? Espérenme, que alguien me está pidiendo que le cambie el nombre. ¿Dónde está? Ah, pero ya se lo cambió. A ver, espérenme. Cuéntame. Ah, ya. Espérenme, espérenme, que se abrió otra cosa. Aquí está. Ya, ahí sí. Esto ya lo habíamos preguntado, ¿cierto? Me acuerdo que en una clase vimos que yo les preguntaba, ¿cierto? ¿Qué es lo que habían desayunado? Si ustedes consideraban que eso que comieron en la mañana estaba bien, era nutritivo, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces comían ustedes al día? Que normalmente deberían ser tres, y entre medio, ¿cierto? Alguna que otra colación, y por lo general siempre se indica que las colaciones tendrían que ser frutas. ¿Ya? Damián, dime. Oh, no se le escucha. Se había arreglado la última vez, pero ahora ya... No. ¿No se escucha? Ya. Bueno, escríbame, escriba por el chat, y ahí lo leo. Bueno. Lucas. Perdón por la interrupción, pero estaba viendo los emojis de las personas que comían distintos alimentos. ¿Ya? Por alguna razón no se quita lo de esto de abajo, de desmotearse, desmotearse, apagar y prender la cámara, los participantes, el chat, compartir pantalla, grabar, los emojis. No se quita, por lo cual no puedo ver lo de las carnes, legumes y huevos. Ay, como que se te quedó pegado, parece. A ver, déjame ver si es por mi pantalla. ¿Ah? O por la tuya, a ver. ¿Y ahora? Igual. Antes no se me pegaba porque tenía el mouse en las cámaras, ya no funciona. Ya, lo más probable es que tenga que esperar nomás un poquito, Lucas, porque puede que se te haya quedado pegado. En cualquier momento se te puede actualizar, no te preocupes. Ya. ¿Mateo? ¿Mateo quería decir algo? Eh, lo que le quería decir era sobre Lucas que su pantalla puede ser, porque no sé. Pero eso a mí no pasa, a mí no te pasa eso, ya. Sí, lo más probable es que sea el internet, quizá, o el computador que se le quedó pegado, ya. ¿Damián? ¿No? ¿No? Ah, ya, perfecto. La verdad que no puedo hablar, pucha. Ya. Entonces, chiquillos, esa vez creo que esto lo leímos así, se lo mencioné súper rapidito porque estábamos pillados de la hora, ya, eh, pero tienen que tener en consideración que hay alimentos que son súper importantes para nosotros, bueno, sobre todo para ustedes que están en la etapa de crecimiento, ya. La leche, cierto, que ayuda al fortalecimiento y crecimiento, ya, no es muy positivo en la mañana tomarse un café, ustedes en la edad que están, que es una etapa de crecimiento, ya. La idea es que ustedes traten, cierto, de alimentarse de cosas que favorezcan y fortalezcan su crecimiento, ya. También tenemos otro alimento muy importante que es la zanahoria, cierto, tenemos también los alimentos y en este caso las frutas, sí, que nos entregan grandes cantidades de vitamina y estas vitaminas nos ayudan, cierto, a combatir todos los tipos de enfermedades, sobre todo los refritos, ya. Lucas, son dos cosas, ya, espérame, oye, parece que, no sé si estás alejado del computador, pero te escucho muy despacio, a ver si puede acercarse un poquito. Ahora sí, ahora sí, mire, es que lo primero, cierto, que dijo que tomarse un café a esta edad no es tan bueno, no es bueno, la verdad, hay un café especializado en los menores de edad, del cual no hace tanto daño, es el café descafeinado. Exactamente, sí, porque la cafeína es el problema, de hecho, la cafeína en grandes cantidades puede provocar una adicción. Entonces, un poquito más fuerte. Lo segundo, ya, era que todas las frutas y verduras tienen valores distintos, como por ejemplo la zanahoria, ya, la verdad te ayuda a ver mejor y más lejos. Exactamente, te ayuda a mejorar, cierto, lo que es el tema de la visión, eso es importante. Por ejemplo, tú ves en blanco y negro, comes demasiada zanahoria y empiezas a ver de color. Me gusta tu idea, me gusta, me gusta, interesante. Espérenme un poquito, chiquillo, ahí sí. Ya, a ver, no está pegada, ya. Amparo, tiene la manito arriba, vamos. Y también el té mancha los dientes, cuando uno toma mucho té. Exactamente, exactamente, sí, de hecho, los dentistas, sobre todo los dentistas que le revisan los dientes a ustedes, a los más chiquititos, siempre recomiendan que no tienen que tomar estos líquidos, bueno, sobre todo el té, el café, las bebidas que tienen colorantes que obviamente dañan, dañan el diente, dañan el esmalte del diente. Así que, es muy bueno lo que tú mencionas, porque no solamente lo mancha, sino que también puede provocar alguna que otra carie, ya. Y obviamente eso no es muy positivo y no es muy, ¿cómo se puede decir? No es muy agradable tener una carie. O alguien de aquí ha tenido alguna carie y le ha sentido esa sensación de dolor. ¿No? Yo no. La felicito, la felicito por eso. Gracias. ¿Qué cosa? Dígame, ¿qué pasó, Mateo? Una carie una vez. Ya, ¿y qué? ¿Le dolía? ¿Qué sentía con eso? Me dolía. Sí. ¿Y qué te hicieron? ¿Te la taparon o te tuvieron que sacar la muela? Me la taparon. Ah, ya, exactamente. Perfecto. Lo complicado de las caries, chiquillo, es que a veces, no solamente, digamos, se daña el diente, sino que a veces esto puede llegar hasta la raíz del diente y ahí es cuando produce esos dolores muy intensos. ¿Ya? Recuerden que la raíz del diente está conectada a unos nervios y esos nervios están conectados, ¿cierto? Con todos los músculos de la cara. Entonces, por eso cuando a uno le duele una muela o un diente a raíz de una carie, a partir de una carie, por eso como que duele acá o acá. Entonces, está todo súper conectado. Por eso es importante cuidarse. ¿Ya? Venja. Venja. A mí me sacaron una muela porque, no me acuerdo, pero me sacaron una muela porque, no sé, me dolía mucho. Ya, lo más probable es que, sí, hay dos opciones. Lo más probable es que, primero, puedes haber tenido alguna carie o, segundo, ¿cierto? Te estaba creciendo la otra muela por abajo. Porque eso también ocurre, que empieza a crecer la otra muela por abajo, el diente. Entonces, ahí lo que hay que hacer es sacar el que está encima. ¿Ya? Súper, súper, súper. El Facundo, Facundo. Tía. Yo tomo café con leche y tu buena carie. Ya ve, lo más probable es que haya sido producto del café. Bueno, aparte, chiquillos, lo importante también, aparte, ¿cierto?, de, en este caso, de no consumir estos alimentos, estos líquidos que manchan los dientes, que hacen que no salgan caries, lo importante es tener una buena higiene dental. Ya, y no solamente me refiero a lavarse los dientes en el día, sino que siempre después de comer algún alimento, uno tiene que lavarse los dientes. Después de desayunar, de almorzar y en la noche. Y entre medio, si uno come algo, lo ideal es también lavarse. Porque esos residuos que quedan de la comida es lo que después les provoca a ustedes las caries. Ya, y bueno, aparte de lavarse los dientes, también a veces se recomienda utilizar esto de Juárez Bucato. Ya, no solamente para no tener cierto mal olor, sino que también para hacer como una doble protección. Yo una vez estuve en una carie, fue tan doloroso como viajar al infierno. No tengo una experiencia de eso, pero sí te creo que debe haber sido muy doloroso. Sí te creo. Yo hace poco también tuve algo así, y fue muy doloroso. Ya, entonces, aquí volviendo a lo que era la etiqueta, chiquillos, como estuvimos conversando, tiene que ver, ¿cierto?, con todo lo que contiene el producto. Ya, viene expresado en calorías, viene expresado en proteínas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las proteínas, los azúcares? Cuando estuvimos viendo la pirámide de alimentos, ¿y si se acuerdan de eso? Súper. Entonces, es importante, ¿cierto?, tener en consideración la etiqueta. Porque, de hecho, uno cuando compra un alimento, la gran mayoría de las veces, nunca revisa la etiqueta, nunca revisa de qué está hecho. Inclusive, muchas veces nunca se fija si tiene o no sellos. Entonces, eso es importante a considerar, ¿ya? Entonces, acá. Este de ahí voy a ver si lo encuentro. Era un video del Ministerio de Salud, ¿cierto? Porque ustedes saben que esto de... Ahí están los sellos. Son cuatro. Alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcares y alto en sodio, ¿ya? Esto no ha estado siempre, ¿eh? O sea, no sé exactamente desde cuándo, más o menos puede ser hace unos cinco años atrás, aproximadamente, que se empezó a implementar esto. Inclusive, ¿cómo se empezó a implementar? ¿A partir de qué? Porque existían diversos estudios que, por ejemplo, en Chile, y ojo acá, en Chile había un alto porcentaje de niños con índice o con obesidad, ¿ya? Y eso era principalmente porque los alimentos que consumían, por ejemplo, en el colegio, no eran alimentos saludables, ¿ya? Y bueno, a partir de eso también se empezó a crear todo esto que es lo de los kioscos saludables. Ustedes saben que en los colegios ahora ya no venden papas fritas, bebidas y todas esas cosas que vendían antes, ya principalmente por este mismo tema. Ahora se venden frutas, vasitos con frutas, con ensaladas, ¿cierto? Distintas cosas así que, obviamente, igual te llena si tú tienes hambre, ¿cierto? Pero en este caso es algo más sano y está bien que desde chiquitito se le empiece a acostumbrar a comer este tipo de comida, ¿ya? Voy al tiro con las manitos arriba. Gustavo. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás comiendo lentejas, está bien, porque no tiene tantas calorías. Después, por ejemplo, por ejemplo, después, al otro día decísme, quiero comer unas papas fritas con una hamburguesa, eso está mal, porque la carne está bien. Exactamente, o sea, hay que llevar un ritmo de vida, digamos, saludable, o sea, ir mezclando las distintas verduras, legumbres, como nos menciona ahí Gustavo, lentejas, garbanzos, poroto, ¿cierto? Las distintas verduras, ya sea cocidas o en forma de ensalada, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que, bueno, obviamente la comida chatarra en sí no trae muchos beneficios, y sobre todo para ustedes que están en una etapa de crecimiento, claro, uno una vez a las miles se puede dar una licencia de poder comer algo así, pero idealmente no hay que hacerlo, ¿cierto? Porque obviamente uno se acostumbra y le agarra el gusto, y ahí ya después entra en un camino, o sea, en una calle sin salida, digamos, ¿ya? Amparo. Le quería contar algo que le pasó a mi abuelito, que le dio diabetes y se le empezaron a salir los dientes. ¡Guau! Eso es cierto también, también es cierto. La caída de dientes se da por muchos factores, pero uno de los factores también relevantes es el tema de la higiene y sobre todo el tema de la mala alimentación. Exactamente. Así que sí, súper bien. O sea, si se fijan, chiquillos, el alimentarnos mal no solamente incide en que uno puede adquirir un sobrepeso, sino que también incide en distintas cosas, nos puede traer distintas consecuencias graves a nuestro cuerpo, ¿cierto? Como por ejemplo que se nos caigan los dientes, adquirir alguna enfermedad, no solamente sobrepeso, puede ser diabetes, hipertensión, producto del exceso de sal, etc. ¿Ya? Agus. Agustín. Es que lo más real es que la otra clase falte porque tengo que salir con mi hermana ya que no me puedo quedar sola en la casa. No se preocupe, no hay problema. Después ahí le mandamos el link para que vea la clase por YouTube. No hay problema. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Lucas. Le quería decirme un dato de la hamburguesa. Ya, perfecto. Más cerquita el micrófono, más fuerte. Mire, todos los alimentos de la hamburguesa, excepto el pan y el queso, son buenos, pero al juntarlos te dan demasiadas calorías. Por eso dicen que es mala, pero tiene componentes buenos y componentes malos. Exactamente. Exactamente. De hecho, en eso se me viene a la cabeza el completo, porque si ustedes piensan el completo allá, pan, tomate, palta, y uno dice, el tomate y la palta no son cosas malas. O sea, bueno, también hay que consumirlo en cantidades normales. O sea, la salchicha. O sea, la salchicha. Esa, sí. Esa te da buenos ingredientes y salud, nada más que la gente le echa quecho, mayo. La mezcla, ¿cierto? Bueno, en realidad, en realidad, Lucas, ahí, por ejemplo, las vianesas no son muy recomendadas, ¿cierto? Para consumirlas. Lo que más se recomienda es consumir carnes blancas. Ya, por ejemplo, el pollo, el pavo, o consumir huevo, que es una fuente alta de proteína. Por ejemplo, la salchicha, como dices tú, es una clasificación de embutidos, que es como que se mezclan distintas carnes molidas. Entonces, igual ahí puede que hay más cantidad, un poquito más de grasa. Pero si te comes una, no hay problema, obviamente, ¿cierto? Lo que desayuné fue un pan con queso derretido y mantequilla. ¡Guau! Ahí tuve una alta cantidad de grasa. Ya. Entonces, aquí más o menos les puse para qué sirven los sellos de advertencia, que son esos que vimos anterior. El de alto en calorías, alto en azúcar, etcétera, etcétera. Y obviamente nos sirven para nosotros tener en consideración cuáles son los alimentos mejores para consumir, ¿cierto? Y como dice la palabra advertencia, o sea, si yo consumo mucha cantidad de este alimento, lo más probable, o es que me produzca, ¿cierto? Un sobrepeso, o es que me produzca algún tipo de enfermedad. ¿Ya? Por algo están. Es como para que uno se haga responsable de lo que come. Y uno sepa lo que está comiendo. Y uno diga, bueno, si yo estoy comiendo todos los días un paquete de galletas, yo sé que lo más probable es que ese paquete de galletas tenga alto azúcar. Y si sigo así, lo más probable es que después me pueda dar, no sé, cualquier cosa. Fomentando la diabetes o una subida de peso. ¿Ya? Lucas y Lamparo. Más fuerte, Lucas. Perdón por molestar tanto, pero igual les quería dar un ejemplo de cómo se come la comida chatarra y cómo no se come. Ya, a ver. Es como una especie de animación. Solo una vez. ¿Ya? Pero, cómela así. Los motores, este productor, a ver si hay que dar algo así. Me encanta, porque todo lo hace actuado muy didáctico, muy bien, exactamente. Te he entendido muy bien la idea, súper. De hecho, usted anda con una polera ahí fomentando la comida chatarra, ¿ah? Una polera de popa frita, ¿ah? Ámparo. A mí me pasó que un día comí McDonald's, que mi mamá me trajo acá a la casa. ¿Ya? Y me trajo súper feo de la guata. Uy, mira qué importante lo que dijiste, qué importante. Porque de repente nos puede ocurrir, ¿cierto? De que no estamos acostumbrados a comer comida, ¿cierto? Chatarra. Y cuando la consumimos nos enfermamos. Eso pasa mucho, Amparito. Ya, siga, siga, siga. Y tía, también, de repente, cuando, aparte, también uno cuando va a los restaurantes o a comer afuera, uno no sabe los alimentos. Exactamente, igual es complejo. Exactamente, es complejo en realidad, chiquillos, comer en cualquier lugar. Bueno, y sobre todo en esos carritos que están en la calle. O sea, pues, uno no sabe por dónde pasó ese aceite, uno no sabe cuántas veces lo han utilizado, porque generalmente, si usted ve a esa gente que, no sé, que ven su papilla, empanada, o cosas así en la calle, lo más probable es que ese aceite lo hayan usado unas dos, tres, cuatro, cinco veces, y eso no es correcto para el alimento. Ya, eso no es correcto, y obviamente nos puede llevar, ¿cierto? Ahí a quienes enfermamos de la guatita en algún momento. Ya, por eso hay que tener mucho cuidado en dónde comemos y qué es lo que comemos. ¿Ya? ¿Ya, mi niña? Súper. Entonces, resumiendo esto de los sellos y de la etiqueta nutricional, sí, creo que vamos a alcanzar así como a mostrarle en general el otro Power. Bueno, resumiendo esto, la importancia, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que hacernos conscientes de lo que consumimos, ¿cierto? Desde pequeños. O sea, idealmente ustedes a la edad que tienen, ¿cierto? Empezar a distinguir qué alimento debiese comer y cuál no, y eso va a depender de, ¿cierto? La cantidad de calorías que entrega cada alimento. ¿Ya? Y obviamente poder ayudar a disminuir el índice de obesidad de nuestro país, que de hecho hay estudios que dicen que en América Latina somos uno de los casi primeros países solamente superados por Estados Unidos. Me refiero a esto, a los índices, uno de los primeros con respecto al índice de obesidad. Ya, entonces, es un tema bastante interesante, aunque uno diga que no tiene mucha relevancia, es súper importante que ustedes desde pequeños, ¿cierto? empiecen a distinguir lo que es un alimento saludable y cuál no, y cuál debiesen consumir, ¿ya? Entonces, y para ir adelantando para la próxima clase, porque estoy viendo que no nos vamos a alcanzar 100%, la próxima clase, chiquillos, vamos a ver, ¿cierto? Los distintos sistemas de nuestro cuerpo, no todos, sino que algunos simplemente, y vamos a ver cómo esta alimentación va a ir modificando y ayudando a algunos de estos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, el sistema óseo, ¿sí? El sistema muscular, ¿sí? El sistema circulatorio, el sistema digestivo, sobre todo, que ese sí que es el más importante con respecto a la alimentación, el sistema respiratorio, etcétera, ¿ya? No lo vamos a ver hoy día porque nos quedan casi dos minutos, entonces esto lo vamos a dejar para resolver dudas, ¿sí? Importante, chiquillos, que ustedes entiendan, ¿cierto? Que todos los alimentos que consumimos, ¿sí? Son positivos para nuestro cuerpo, pero va a depender de la cantidad en que la consumimos, ¿sí? No siempre consumir mucho significa un beneficio, ¿ya? Amparo. Y también le quería contar que a veces algunas personas comen tanto que terminan en depresión por verse y darle pena que no pueden, que se diferencian con otras personas que sí están más flaquitas. Sí, bueno, como te digo, el tema del sobrepeso conlleva ciertas distintas cosas, muchos problemas de salud y problemas mentales también. Por ejemplo, nosotros no hablamos de eso todavía la otra vez porque hablamos de la desnutrición, de la obesidad, pero hay problemas que se generan cuando están como en la etapa de la pubertad y adolescencia que son temas como la anorexia, la bulimia, que son trastornos alimenticios, ¿ya? Y que se vienen arrastrando desde que ustedes son pequeñitos. Y es, por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto? Tiene un poquito de sobrepeso y los compañeros lo molestan y esa persona empieza a generar en su mente un rechazo a la comida y ahí se generan distintos problemas. Entonces, como les digo, bueno, eso también es responsabilidad de los papás, ¿cierto? Educar bien a sus hijos y obviamente que uno tiene que saber que no tiene que molestar al otro y aquí estamos mezclando un poco, estamos haciendo transversal un poco esto de la ciencia con historia. Aquí en la historia hemos visto harto de que uno tiene que tener empatía, tiene que respetar, ¿cierto? Independiente de la otra persona como sea físicamente, ¿ya? Todos somos iguales, todos somos un mismo esqueleto. Por fuera somos diferentes, pero eso no nos hace superior y ustedes lo saben, ¿ya? Así que súper bien, Amparito. Creo que hay un mensaje. Ah, sí, exactamente. Ya estamos, Laura. Muchas gracias. Gracias. Claro, horas con H. Sí, ya.